Mi ascendencia china proviene del helado materno, específicamente de mi abuela materna, a quien llamo Apeu. Ella es descendiente de chinos por parte de su padre y de su madre. Mi bisabuela, o Bisapéu, se llamó Eugenia Choichang, a quien decían Ni Ni. La palabra Apeu tiene para mí una carga muy fuerte y es la que me vincula a mi lado Tuzán. A veces me pregunto sobre la particularidad en la pronunciación de esa en mi familia. ¿Acaso se trata de una deformación del cantonés Apo? ¿O se trata acaso de una herencia de otro de Alec, el taiyanés? ¿Qué matrimonio que tuvo Missaquén en Perú fue el segundo? ¿Qué matrimonio que tuvo Missaquén en Perú fue el segundo? Si bien es una lucha de qué importa lo que piensen los demás o cómo me consideren los demás, también hay una búsqueda tan humana de buscar ser reconocido.